Vamos a... Está todavía, me dice que... Ahí va. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien, espérenme un minutito que tengo los carteles todos en frente a la presentación. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Entonces, bueno, gracias por invitarme. Buenos días a todos. Yo soy para los que creo que en realidad todos los que están me conocen. Soy Lucas Fernández Soteros, uno de los subjefes del servicio hoy y trabajo en el Hospital Italiano de San Justo. Hoy vamos a tocar un tema importante sobre el hipoxemia y la falla respiratoria, más que nada desde el punto de vista del internista. No vamos a centrarme en muchos temas de terapia intensiva porque ya hubo otro webinar con respecto al tema. Pero sí nos vamos, quisiera entrar en este tema porque hay muchísima controversia y hay mucha información dando vuelta con guías que son muy contradictorias entre sí para tratar de dar un pantallazo de lo que es el panorama de esta situación a ver si podemos aclararlo un poco. Si es que lo logramos porque la información, como vamos a ver al final de la presentación, es bastante poca y bastante mala. Entonces, vamos a centrar el tema rápidamente. Entonces, el COVID tiene ciertas particularidades. Los pacientes con enfermedad COVID pueden estar asintomáticos o sintomáticos. Y estos sintomáticos pueden ser pacientes leves, como los cuales ya estamos teniendo bastantes, inclusive internados con cuadros de vida aérea superior, o pacientes un poquito más graves con neumonía viral. A su vez, estos pacientes con neumonía viral, tenemos pacientes que están realmente hipoxémicos y otros pacientes que no están hipoxémicos. Entrando en el paradigma general de la terapia de los pacientes hipoxémicos, el paradigma universal dice que yo le tengo que dar oxígeno-terapia a los pacientes que obviamente están en insuficiencia respiratoria y llevándolos a un target que sea mayor entre 90 y 92. Arriba de 92, arriba de 90, pero por supuesto siempre menor a 96, porque está bien sabido en los últimos años que los pacientes que tienen exceso de FIO2 y los targets son muy exigentes para lograr mayores saturaciones, logran en realidad toxicidad por oxígeno por radicales libres. ¿Qué dispositivo tenemos nosotros para administrar oxígeno-terapia en el piso? Por un lado tenemos la bigotera convencional, que tiene una FIO2, digamos, poco objetivable, no sabemos realmente qué FIO2 le estamos dando al paciente, porque depende básicamente de la frecuencia respiratoria, y la utilizamos habitualmente a un flujo de entre 1 y 4 litros por minuto. Tenemos las mascarillas convencionales o máscaras de Hudson, que le podemos poner o no poner una válvula Venturi para tener alguna FIO2 un poco más creíble, y digamos predecible, y la utilizamos a un flujo habitualmente entre 4 y 8 litros por minuto. Y por último tenemos las máscaras con reservorio, que tienen, logran mayor FIO2, y que las utilizamos entre 10 a 15 litros por minuto. Ahora bien, estas mascarillas, ven que aquí está tachada la máscara Hudson, muchas guías recomiendan no utilizarlas ante la sospecha de diseminación de partículas de aerosolización en los pacientes con COVID. El mejor artículo al respecto es este artículo chino de Hong Kong del año 2014, en el cual ponían un robot simulador de pacientes que lo hacían ventilar con distintos volúmenes corrientes, a distintas velocidades o a distintas frecuencias respiratorias, y medían la dispersión que tenían el simulador con los distintos dispositivos de oxigenoterapia, van a decir la bigotera, la máscara Hudson y la máscara reservorio. ¿Qué se observó? Básicamente que tanto las máscaras Hudson como las bigoteras tienen más o menos una dispersión de aerosoles de 40 centímetros, lo que va a depender mucho de a qué flujo la pongamos en esta banda y de a qué FIO2, por el efecto Venturi, pongamos en las máscaras Hudson. Pero no hay grandes diferencias en la dispersión de aerosoles entre estos dos dispositivos, sin embargo van a encontrar que muchas guías desaconsejan fuertemente utilizar en el piso, en la sala de internación general, las mascaritas Venturi, y pasar directamente desde la bigotera a la máscara reservorio. Cuando se evaluó la máscara reservorio, la capacidad de dispersión de aerosoles es más o menos de 10 centímetros, con lo cual es bastante claro que es el elemento más seguro. Como quiera que sea, estos tres dispositivos debieran de ser utilizados con un barbijo, con lo cual disminuye en teoría bastante la capacidad de dispersión de estos aerosoles. Entonces volvamos a nuestro paciente con neumonía e hipoxémico. Hay otra particularidad adicional del COVID que no la tienen tal vez otros síndromes respiratorios. Estos pacientes hipoxémicos con COVID, se ha visto que hay algunos que tienen un comportamiento habitual, vale decir, disnea y un trabajo respiratorio aumentado, como es de esperar en los pacientes hipoxémicos. Sin embargo, vemos a la derecha que hay pacientes que no tienen disnea y no tienen trabajo respiratorio. Estos pacientes se les ha llamado hipóxicos silentes o hipóxicos felices en inglés, y son pacientes que tienen muchísima profunda hipoxemia, pero están relativamente bien desde el punto de vista del sensorio, de la mecánica y no perciben síntomas. Hay muchas hipótesis, ninguna de ellas comprobada, pero que hablan de que el COVID altera la unión entre el oxígeno y la hemoglobina, y esto explicaría en parte estos happy poxics. Pero como quiera que sea, en el manejo, uno debiera adoptar en este subgrupo de pacientes, este término un poco loco de pensar en la medicina, de hipoxemia permisiva. Los terapistas nos enseñaron sobre la hipercapnia permisiva, pero la hipoxemia permisiva es algo como prohibido en medicina. Sin embargo, en estos pacientes uno no debiera descalar la oxigenoterapia con las medidas estándar convencionales, como podría ser la frecuencia respiratoria o la saturación, sino que lo que manda en estos happy poxics es ver básicamente el deterioro del sensorio y el aumento del trabajo respiratorio. No me fijo tanto en la saturación del paciente, sino veo si va deteriorando el sensorio, si va aumentando el drive respiratorio y el trabajo respiratorio. Todos sabemos que esto genera lesión pulmonar, autolesión pulmonar, el aumento del trabajo respiratorio. Yo tengo que tratar de avanzar en la oxigenoterapia. ¿Y cómo se va a avanzar? Y bueno, es lo que sigue en la charla, es si vamos a ir a una cánula de alto flujo, o ABNI, ya sea CIPAP o BIPAP, o intubación y orotraquial con ARM, cosa que es la parte más debatida de la charla, debatible de la charla, y que nos vamos a encargar ahora. Surge también en este concepto del paciente hipoxémico feliz, el concepto de hacerle pronación estando despierto, esta pronación despierta con el paciente con bigotera o con una máscara reservorio o con una cánula de alto flujo si se decide utilizarla, pronarlo como si estuviera un distrés, estuviera ventilado, intubado, en los distintos decúbitos cada dos horas. No es una técnica nueva del COVID, se empezó a utilizar en China a principios de la pandemia en algunos subgrupos, pero la técnica está descrita hace más de 15 años, el awake proning, y consiste básicamente en cada dos horas cambiarlo de decúbito, inclusive ponerlo boca abajo al paciente, y hay reportes de casos, esto no está estudiado en ensayos clínicos controlados, pero que muchos pacientes evitan la intubación. Entonces, volvamos al inicio de la pandemia, en el inicio de la pandemia con respecto a la oxigenoterapia, hubo un primer paradigma que fue fuertísimo, y es bastante difícil de volverlo para atrás, que es el siguiente, que cuando el paciente estaba hipoxémico en el piso o en la guardia, y uno había llegado al máximo escalón de la oxigenoterapia al piso, que es la máscara reservorio, y seguía hipoxémico, el paciente debía intubarse precozmente. Por supuesto, lo que no se intuba así, un COVID se intuba con equipo de protección personal, pero rápidamente uno debiera intubarlo por hipoxemia, o con leve deterioro de la mecánica respiratoria, o con aumento del trabajo respiratorio, intubación precoz del paciente. El fundamento de esto era, es, o era, que tanto la BNI como la cánula de alto flujo son riesgosas para el personal porque aerosolizan, y además son inútiles, no evitan la intubación orotraqueal, va a decir, estaríamos exponiendo al personal con un dispositivo que no es muy claro que sea de utilidad. No obstante, los mismos que pregonaron este paradigma y que lo llevaron adelante, son los mismos que empiezan a pensar que tal vez no está del todo bien. ¿Por qué? Porque la verdad que no les fue muy bien con este paradigma, no hay mucha evidencia de que intubarlos muy precozmente sea mejor, y qué ocurrió con las intubaciones precoces, tanto en China, como en Italia, como en Estados Unidos. Las intubaciones eran muy prolongadas, cuando se los extubaba había que reintubarlos en una altísima tasa, y se les moría al principio, al menos en Italia, entre el 50 y el 80% de los pacientes. Y miren lo que pasó en Nueva York, este estudio publicado en Llama, en abril 22, y que son una serie de 5.000 pacientes neoyorquinos, de los cuales la mitad tuvieron acá, en 2.300, el seguimiento completo, o sea, hasta que se fueron de alto se murieron, o sea, no es una corte en curso, sino que esta corte está cerrada, el dato es completo, un 14% estaban intubados en esta corte, en la terapia intensiva. Y miren la mortalidad que tuvieron con el primer paradigma, 88% de mortalidad. O sea, se escucha muchísimo, no te demores en intubar pacientes porque le va a ir mal, como si realmente intubándolo le fuera a ir bien, ¿no? En los mayores de 65 años, en esta misma corte, la mortalidad fue del 97%, y en los menores del 76, con una globalidad del 88. O sea que, los mismos que pregonaron el primer paradigma, empiezan a cuestionarlo y dicen, perdón, no nos está yendo del todo bien, no habrá que reconsiderar que algunos pacientes no debieron ser intubados, y tal vez, BNI o cánula de alto flujo, en algunos pacientes seleccionados, evitaba la intubación a los pacientes, les iba mejor. ¿No será que algún grupo de pacientes la ventilación mecánica los está dañando, haciendo lo que los terapistas llaman el famoso bilio, la injuria pulmonar producida por el mismo respirador? Por otro lado, la seguridad con el personal del paciente intubado y ventilado. Es bien sabido que el paciente está ventilado y tiene un circuito cerrado, y eso no aerosoliza, pero primero, los pacientes se desconectan. Segundo, en el momento de intubación, el personal está en riesgo. Tercero, en el momento de extubación, también está en riesgo. Y en el momento de los traslados, por supuesto que es el mayor riesgo de los pacientes intubados y ventilados. O sea que, tampoco es la panacea del evitar el riesgo, el estar intubado. Como quiera que sea, entonces, con bajo nivel de evidencia, un nivel de evidencia C, se propone esta estrategia de intubación precoz, pero modificada, que en definitiva, en definitiva, no es más ni otra cosa, que a medida que un paciente que está con insuficiencia respiratoria, yo paso de la lentilla nasal, la bigotera, a la máscara reservorio, y acá estamos en el piso, y de acá, en vez de saltar directamente a la intubación orotraqueal, considero las alternativas de cánula de alto flujo o del CIPAP. Ahora bien, las guías, por ejemplo, las guías británicas dicen que la cánula de alto flujo no, analizando la misma información que, por ejemplo, la guía del NIH americana, que nos dice que en este contexto, primero hay que utilizar cánula de alto flujo y luego BNI. Esto está actualizado, como se ve ahí, al 21 de abril. Esto un poco viene tironeado de que, como una regla general, ya hay trabajos clásicos, como el estudio Florali, que se observa acá, de New England, hace cinco años, donde pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica lo sometían a distintos tipos de oxígeno-terapia antes de la intubación o oxígeno-terapia convencional, BNI o cánula de alto flujo, y la cánula de alto flujo le ganaba las otras dos modalidades, tanto en días libre de ARM como en mortalidad. Es así, además de que, con sus otras ventajas, el paciente está más cómodo, se puede pronar más fácilmente, puede beber, puede comer, es que muchas guías dicen primero cánula de alto flujo, luego CIPAP. Volvamos a nuestro paciente hipoxémico en piso, entonces, primero, si el paciente está asintomático, permitir esa hipoxemia, hipoxemia permisiva, mirar sensorio y mirar trabajo respiratorio, probar pronarlo, cada dos horas, moverlo desde el cúbito hacia la derecha, hacia la izquierda, sentado inclusive boca abajo, y monitorearlo. Ahora bien, si la hipoxemia va con síntomas, si va con aumento del trabajo respiratorio, o si deteriora el sensorio, hay que progresar. Y progresar alguna de estas modalidades que estamos diciendo, o tan solo, a lo mejor, el paciente es paliativo y habría que hacer tratamiento paliativo, si tiene mucho deterioro del sensorio y mucho trabajo respiratorio, con un pulmón muy blanco, es muy claro que el paciente no va a andar con modalidades intermedias, hay que intubarlo, ese paciente es precozmente, pero en los pacientes con leve aumento del trabajo respiratorio y poxémicos, mínimamente sintomáticos, creo que todavía hay un lugar para insistir con las modalidades intermedias de CAF y BNI. Hay un autor que se llama Gattinoni, que es un referente en el área de neumonología crítica europeo, apellido italiano, pero trabaja en Alemania, es uno de los que más publica al respecto y es uno de los referentes desde el inicio y del epicentro de la pandemia, que él explica que los pacientes con COVID son distrés medio raro, pero que se comportan con distintos fenotipos. Primero dice que el COVID grave cumple la famosa definición de Berlín de distrés, tanto en Daiming, porque ocurre dentro de la semana de ocurrido el insulto, tanto en las imágenes, que son imágenes bilaterales que no se explican ni por atelectasia ni por derrame pleural, tanto en el origen del edema, porque no tiene nada que ver lo cardiogénico con el distrés del COVID, y que están profundamente hipoxémicos. Ahora bien, como de estrés es muy raro, porque son pacientes hipoxémicos severos, pero con pulmón blando al principio al menos, con una compliance normal, y eso es raro en el distrés, y además son muy heterogéneos, porque hay pacientes hipoxémicos que son silentes, como vimos, y otros muy disnéicos. Hay respondedores y no respondedores al óxido nítrico, un vasodilatador inhalatorio, hay respondedores y no respondedores a la pronación, y hay hipocápnicos que son la mayoría y algunos normohipercápnicos. Por lo consiguiente, hay mucha heterogeneidad en los pacientes con COVID, y esto se debería porque obviamente el inóculo puede ser distinto en los distintos pacientes, y la severidad de la infección en algunos se es más grave y otros menos, o porque hay distintas respuestas inflamatorias y distintas tormentas de citoquinas en los distintos pacientes como ya hemos visto en otros webinares, o porque el pulmón de los distintos pacientes tienen distintas reservas fisiológicas, o porque la respuesta al insulto, la autorregulación de la circulación pulmonar es distinta a los distintos pacientes. Ustedes saben que el pulmón naturalmente en una zona poco ventilada por exudado rápidamente hace vasoconstricción hipóxica y dirige el flujo sanguíneo a áreas bien ventiladas. Bueno, esto es una de las primeras cosas que altera la infección por COVID por daño del endotelio. Tiene pérdida de la autorregulación y esto lleva a una alteración BQ muy importante que es la primera causa de la hipoxemia al menos en los estadios iniciales. Y también podemos agarrar pacientes en distintos estadios de la enfermedad precoces o tardíos. Como quiera que sea parecería que habría como dos tipos de fenotipo en el COVID. El fenotipo L y en el fenotipo H. L de low H de high en la cual en el low en realidad yo creo que la palabra fenotipo no es muy feliz sino más vales son estadios porque uno puede pasar del fenotipo L al fenotipo H y eso más vale ocurre en los estadios no tanto en los fenotipos. Pero bueno circula esta información por todos lados y todo el mundo habla de fenotipos low y high. Low porque todo es bajo ¿no? Baja la elastancia o sea alta la complacencia un pulmón blando yo lo puedo estirar fácilmente no levanta presión. Básicamente la hipoxemia es por alteración del BQ por lo que acabamos de explicar un pulmón que tiene poco líquido al violar o sea es un pulmón liviano y poco reclutable no hay nada que reclutar si yo le pongo PIP el pulmón no tiene líquido no tiene colar si no lo recluto y lo único que hago con PIP es aumentarle la presión y probablemente injuriarlo y es probable que este es el subgrupo que tal vez uno pueda salvar con BNI CAF el fenotipo H es el típico distrescal que todos estamos acostumbrados ¿no? es un pulmón con agua con exudado alveolar pesado reclutable y colapsado por eso la PIP sirve con mucho shunt y un pulmón duro de ventilar por supuesto que cuando requieren ventilación mecánica estos dos fenotipos hay que ventilarlos distintos este es un pulmón blando que acepta mayor volumen corriente entre 5 y 8 mililitros kilos este es un pulmón duro que hay que ponerle entre 5 y 6 mililitros kilo a este la PIP no lo recluta por consiguiente PIP hay que ponerle muy poca o baja 5, 6, 8, 10 como mucho estos pacientes pueden recibir mayor cantidad de PIP y por supuesto estos pacientes hay que pronarlos y relajarlos para bajarle el trabajo respiratorio por ejemplo estas son imágenes de Gatinoni mismo esta es una típica imagen de un fenotipo L y este es un fenotipo H los dos están igualmente dipoxémicos pero este por alteración BQ y este por exudado y colapso alveolar es claro que este es un pulmón liviano que si yo le pongo PIP no le voy a hacer nada no lo voy a reclutar y está muy claro que este paciente si lo voy a reclutar con PIP está claro que este paciente el pulmón es blando y le puedo poner más volumen corriente y este paciente lo tengo que poner con volúmenes corrientes bajos porque le aumento la presión y le puedo hacer parotrauma entonces repensemos la secuencia de eventos que está ocurriendo en este pulmón con COVID primero está la infección viral y eso aumenta la permeabilidad capilar como en cualquier neumonía hay edema intersticial el famoso vidrio inverilado que primero es supleural supleural y sisural rápidamente con el daño del endotelio se produce vasoplejía y la pérdida de la regulación motora lo que dijimos la alteración BQ que da la hipoxemia hasta acá estamos en un fenotipo L el paciente como este hipoxémico aumenta el volumen minuto respiratorio el volumen corriente y por consiguiente lava la CO2 y se pone hipocáptico y como aumenta el volumen corriente el driver respiratorio eso aumenta en cada inspiración la presión intratoráxica se hace cada vez más negativo y esto es aumento del trabajo respiratorio este aumento del trabajo respiratorio con presión en cada inspiración más negativa sumado al número 2 el aumento de la permeabilidad capilar va haciéndole ganar cada vez más líquido alveolar intersticial al paciente lo que se llama autoinjuria pulmonar lo que los terapistas llaman SILI de patient self-inflicted lung injury o vale decir la autoinjuria pulmonar todos los terapistas saben muy bien que cuando un paciente pansea no hay que dejarlo pansear mucho tiempo porque se empeora y lo empeora por este mecanismo el aumento de la presión negativa con el aumento de la permeabilidad capilar ¿cómo siguen los sucesos? si esto sigue va ganando agua el edema alveolar se producen las atelectasias aumenta la presión aumenta el líquido en el pulmón y por consiguiente disminuye el gas entonces ahí sí el paciente tiene que hacer mucho trabajo respiratorio para lo que siente que entra de volumen y eso sí los pacientes se ponen ahí disneo disneico perdón y esto va generando un círculo vicioso de mayor trabajo respiratorio con SILI mayor daño y mayor compromiso respiratorio en un círculo vicioso que hay que tratarlo de sacar al paciente ahorrándole el trabajo ventilatorio el trabajo ventilatorio es crucial en toda la patología respiratoria y en el COVID en particular entonces si yo tengo un fenotipo L un pulmón inicial muy hipoxémico por BQ blando muy complaciente poco reclutable estos son pacientes que toleran muy mal las altas presiones en general toleran mal mucha PIP y la CIPAP BIPAP o la RM con protocolo de distrés y es posible que estos pacientes hayan contribuido en alguna manera a la mortalidad alta del inicio de la pandemia de ventilar a todo el mundo rápido y con una mínima hipoxemia pero por supuesto que no hay que dejar a los pacientes con el auto esfuerzo el esfuerzo respiratorio con la auto injuria con el SILI yo tengo que digamos que balancear no dejar concilia al paciente que se auto inflinja daño pulmonar versus a los riesgos de someter a un fenotipo L a presiones altas a PIP a CIPAP y ni hablar de RM con un protocolo de distrés estándar si eso llegara a ocurrir y yo tengo que intubarlo y ventinarlo estos pacientes hay que tratar de ponerle bastante FIO2 con PIP baja a diferencia de los fenotipos H como bien dijimos que se ventilan como un distrés convencional entonces vamos a volver a ver un poco a la CIPAP y a la cánula de alto flujo que utilidad hay por un lado y que riesgos hay por el otro vamos al CIPAP y como en esta patología a todo el mundo le gusta hacer nos vamos primero a copiar de que le pasaron a otras infecciones con respecto al CIPAP en la epidemia del 2009 de influencia en Canadá por ejemplo esta corte la falla de la ventilación invasiva en influenza fue del 85% vale decir sirvió bastante poco la BNI se intubaron el 85% de los pacientes esta corte española en la misma epidemia de influencia 2009 la falla de la BNI fue del 50% y acá bueno acá es el cuento del vaso semilleno semivacío uno podría decir 50% intubaron pero 50% no se intubaron y anduvieron bien cómo anduvo en MERS la BNI bueno la verdad que anduvo muy mal un único estudio de árabe anduvo con una falla del 92% la BNI bastante mal y cómo anduvo en COVID la BNI hay muy poca información los estudios son chinos pequeñas series de casos en la cual la BNI falló en el 50% más o menos de los pacientes pero de vuelta es el vaso medio lleno medio vacío bien como quiera que sea si uno decide utilizar BNI hay que tratar de utilizarla de esta forma primero hay que sacrificar un respirador vale decir el circuito tiene que ser cerrado tiene que tener rama inspiratoria y rama expiratoria para prevenir la aerosolización no sirven las máquinas solas de SIPAP que no sean respirador que no tengan doble circuito inspiratorio y expiratorio debe usarse los filtros de alta eficiencia virales y bacterianos fíjense este circuito tiene uno acá otro acá con filtro los pacientes en principio idealmente solos en evitación con presión negativa cosa que prácticamente no existe en la Argentina pero si es posible solos hay que tratar de no mezclar pacientes positivos en una misma sala con sospechosos o negativos muy bien esto por supuesto que no solo cortes si son todos positivos y esto por supuesto que no aparatos con un solo circuito que no tenga circuito expiratorio o no y las máscaras no deben tener venteo para prevenir la aerosolización ahora ustedes me podrían decir bueno sí pero nos consume un respirador un paciente que lo tendríamos que tener reservado para intubación y un paciente mucho más crítico y sí es un buen argumento para reservar los respiradores para los pacientes más graves también podríamos decir las máscaras de CIPAP se corren se mueven y los enfermeros y quinesiólogos tienen que entrar todo el rato a recolocársela con aumento del riesgo de exposición por un lado y por el otro lado por consumo de equipo de protección personal consume mucho camisolín lo que es realmente cierto y hay que tomarlo en consideración en la ecuación de usarlo o no usarlo muy bien si lo vamos a usar por supuesto nunca esta máscara nasal porque aerosoliza por la boca si estas tres la total face la oro nasal y la que utilizan los italianos que es el casco helmet que no tenemos disponible en el país bien ahora usamos CPAP o BPAP en general CPAP porque tiene menor presión media el CPAP y aerosolizaría menos y generaría menor injuria pero obviamente si el paciente es un EPOC estos pacientes se benefician por supuesto mejor de manejar independientemente la EPAP y la EPAP en haciéndoles BPAP y no habría que privarlos de hacerle BPAP por consiguiente es claro que hay que personalizar paciente por paciente si el paciente tiene insuficiencia cardíaca está bien demostrado el CPAP si el paciente tiene el EPOC reguizado el BPAP bien pasamos a la cánula de alto flujo es más cómoda es clarísimo nos permite pronarlo si le ponemos barbijo disminuye la aerosolización ¿cuánto aerosoliza? no sabemos ahora vamos a ver algún estudio de la cánula de alto flujo ¿cuál es la eficacia de la cánula de alto flujo? bueno volvamos a la influenza año 2009 estudio español pequeña serie de casos graves todos con influenza H1N1 éxito en la mitad de los pacientes de vuelta el vaso medio lleno o medio vacío experiencia china al principio de la pandemia una corte mire que bonita corte pero la verdad que tiene el valor de una corte no randomizada un estudio pequeño y probablemente con mucho sesgo de selección un estudio que es positivo se publica un estudio que es negativo generalmente se esconde fíjense de los pacientes elegibles tenían falla respiratoria severa 27 ahora ¿qué es falla respiratoria severa? en general los trabajos chinos son PAFI o hipoxemia o saturación nada nos dice de qué fenotipo es el paciente nada nos dicen de cuánto es el trabajo respiratorio del paciente y por supuesto que estas tres ramas no son randomizadas vaya a saber por qué a uno lo intubaron a otro lo pusieron en BNI y otro lo pusieron en alto flujo pero como quiera que sea ¿cómo le fue a los pacientes? a los que pusieron en BNI a nueve pacientes uno se terminó intubando los otros ocho anduvieron bien de los 17 en cánula de alto flujo 10 anduvieron bien 7 anduvieron mal y esos 7 que anduvieron mal los cruzaron a BNI de los cuales 5 anduvieron bien y 2 intubaron si uno mira esta serie intubaron a 2 más 1 más 1 4 sobre 27 uno diría bárbaros exitosos utilicémosla la verdad que este tipo de series no randomizadas no responden la pregunta de si esto es eficaz o no es eficaz y solo un ensayo clínico controlado y randomizado que seleccione pacientes probablemente de fenotipo L probablemente con un poco de aumento de trabajo respiratorio pero no mucho sin deterioro de sensorio randomizamos estas 3 ramas respondería la pregunta de eficiencia que estamos buscando y por la cual se están peleando todas las guías bien ahora ¿cuánto contamina la cánula de alto flujo? bueno este estudio del 2018 comparó la cánula de alto flujo versus la cánula Hudson común en la contaminación de superficies bacterianas y básicamente ponían acá los detectores donde se ven los círculos adelante a los costados del paciente y no realmente no hubo grandes diferencias en la contaminación ni del aire ni de las superficies entre la cánula de alto flujo y la cánula Hudson que es la común que utilizamos en el piso y cuando compararon este otro estudio CIPAP versus cánulas de alto flujo la cánula de alto flujo la dispersión de aerosoles a 10 litros por minuto fue de 6 centímetros en tanto que a 60 litros por minuto un flujo alto fue solo de 17 centímetros la dispersión y obviamente si a esto le colocamos un barbijo por delante puede disminuir estas distancias de aerosolización fíjense que abajo está el CIPAP en su máscara oro nasal obviamente bien sellada tiene escasa dispersión y la máscara de CIPAP nasal bastante dispersión hasta 32 centímetros de agua hay otro problema que tiene el alto flujo volviendo para atrás esto consume 4 o 5 veces más oxígeno que cualquier otra técnica de oxígeno terapia y en el contexto de la crisis económica que estamos viviendo es otra herramienta poderosísima para poner en la balanza sobre su utilidad y si vamos a ofrecerle esto a los pacientes en un momento de debacle económica como que estamos sufriendo consume muchísimo oxígeno volvamos al punto de la eficacia y de la aerosolización este trabajo es sponsoreado por la industria y probablemente con tal vez conflicto de interés muestra en la columna de la izquierda son pacientes que tienen barbijo abajo el paciente está respirando ariambiente sin ningún dispositivo en el medio tienen bigotera a la izquierda con barbijo y a la derecha sin barbijo y arriba tienen cánula de alto flujo con barbijo y sin barbijo analicemos de abajo para arriba sin barbijo respirando ariambiente en el robot simulador esta era la dispersión que aumenta con bigotera y por supuesto aumenta con la cánula de alto flujo ahora con el barbijo puesto se achatan bastante como verán en el diagrama el jet de aerosolización y parecería ser que no es tan peligroso como pareciera pero este es un trabajo que está sponsoreado de vuelta digo por la industria a lo mejor tiene algún conflicto de interés por consiguiente el nivel de evidencia no lo podemos tomar como demasiado importante entonces como medio para ir resumiendo que dicen las guías entonces con respecto a este problema por ejemplo la guía australiana de terapia intensiva está perfectamente a favor de usar la cánula de alto flujo lo mismo que la Surviving Sepsis Campaign a favor de usar la cánula de alto flujo así como la Organización Mundial de la Salud a utilizar la cánula de alto flujo como primero en cambio la sociedad el consenso internacional de neumonólogos está en contra de usarlo y las guías británicas en contra de usarlas la Elena y H a favor y si estas dos a favor de usar primero la LC-PAP todo esto con la misma información que venimos discutiendo hace un rato cuando esto ocurre es evidente que la información es de muy mala calidad porque cuando la información es muy buena generalmente todas las guías dicen lo mismo y todas coinciden esta diversidad de opiniones con la misma información no hace nada más que hablar de la pobreza y de la baja calidad de la información que tenemos disponible y que dice en nuestra Sociedad Argentina de Terapia Intensiva al menos esto estaba publicado hasta hace 10 días en la página SATI el Comité de Neumonología Crítica recomienda evitar tanto CIPAP BNI como cánula de alto flujo como a principios del paradigma no lo consideran en lo más mínimo hoy mismo me ingresé en la página SATI no encontré este consenso no sé si lo retiraron en webinares de Sociedad Argentina de Terapia Intensiva los expertos hablan absolutamente todos en contra de usar CIPAP BNI cánula de alto flujo pero volvemos al punto inicial mientras tanto no tengamos ensayos clínicos controlados randomizados con grupos bien establecidos de los que queremos estudiar y aquel grupo que creo que es el estudiable es el fenotipo L con algo de trabajo de respiratorio hipoxémico y poco sintomático no vamos a poder sacar conclusiones de peso y va a ser todo opinología como es en este momento todo es opinología conclusiones última diapositiva hay poca evidencia de mala calidad para hacer recomendaciones de buen nivel la tendencia en Estados Unidos en Europa es cambiante y va de un abordaje de intubar a todo el mundo precozmente a reconsiderar cánula de alto flujo y CIPAP tercero y acá importante tolerar la hipoxemia en pacientes asintomáticos sensorio y mecánica eso es lo que manda cuarto pronarlo inclusive pronarlo en el piso en la UTIM no solo pronarlo al intubado ventilado distresado quinto por favor personalizar a cada paciente en particular tenemos mucho más pacientes sospechas de COVID que COVID positivo entonces no le privemos a un sospecha positivo con insuficiencia cardíaca de CIPAP y a un EPOC reagudizado sospecha de COVID del BIPAP porque la relación entre sospechas y positivos al menos en nuestro medio sigue siendo más o menos de 10 a 1 y por supuesto evaluar la disponibilidad de recursos en cada centro si tienen o no respiradores si tienen máscaras de alto flujo si tienen las habitaciones son múltiples si son únicas si el personal está entrenado en utilizar este tipo de dispositivos la disponibilidad del personal y obviamente todas estas recomendaciones se pueden hacer en un contexto en el cual todo no se ha desbordado porque cuando todo se haya desbordado probablemente vamos a poder hacer lo que podamos y por último revisar continuamente la nueva información ya que las tendencias son muy cambiantes las guías cambian semana a semana sin ir más lejos la guía de la SATI que estaba hace 15 días hoy no la veo en la página web este es mi equipo de trabajo del Hospital Italiano de San Justo les agradezco mucho la atención Muchísimas gracias Lucas vamos a dejar por una cuestión de tiempos las preguntas para el final que hay algunas preguntas por YouTube que te hicieron y vamos a pasar ahora a la presentación del grupo de cuidados paliativos en conjunto con Paula Gutiérrez y Paula Russo que estuvieron a cargo de las salas COVID con pacientes COVID en este último tiempo y han desarrollado un programa de humanización que nos quieren contar y que bueno a mi criterio está buenísimo Gracias Juli Comparta esto Gracias Lucas súper interesante la presentación la verdad la idea como decía Juli es hablar de un abordaje completamente distinto de otro punto muy importante en lo que hace el cuidado de los pacientes con COVID y que es la humanización de cuidados en estas épocas para hablar de humanización deberíamos por lo menos hacer una breve introducción de lo que estamos describiendo en lo personal creo que ya hace un tiempo hay varias voces no solo de pacientes y familiares sino de varios de los miembros del equipo de salud que venimos entendiendo que nuestra manera de tratarnos entre nosotros y a nuestros pacientes no está del todo bien que hemos llegado quizás a un grado de tecnocracia muy importante y nos convertimos en personas que tratan cuerpos enfermos y quizás nos odiamos un poco de que se trata de pacientes a los que pasan muchas cosas aparte de estar enfermos y en ese sentido a partir del año pasado Javier Collán y Silvana Figuard decidieron un poco juntar todas estas voces y crear un espacio donde podamos reflexionar sobre todo esto que venimos sintiendo y dar un marco y dar una solución este es un grupo que empezó a funcionar como les decía a partir de junio es un grupo muy diverso donde participamos médicos de distintas especialidades servicios jerarquías psicólogos sociólogos antropólogos nutricionistas financiólogos todos contando un poco su visión su experiencia y qué es lo que creen que está sucediendo en ese contexto surgieron muchos conceptos no solo el del alejamiento que les cuento yo sino muchas realidades que llevan a esto que no solo tienen que ver con el trato entre nosotros y nuestros pacientes sino entre nosotros mismos y yo creo que por ahí estas imágenes pueden ayudar un poco a introducir el concepto de la humanización yo creo que esta imagen es un pensamiento propio una imagen muy discutida en este momento y simplifica muy bien qué es lo que nos parece que puede estar sucediendo en el vínculo pero esto solo disculpame no estoy viendo las imágenes no estoy viendo la pantalla ¿no? no bueno tenés que compartir la pantalla apretando el botoncito verde abajo a ver espera a ver dale ya está compartida pero lo hago lo anterior se estaba viendo bien no no llegamos a ver tu pantalla ah ¿nunca la vieron? no a ver qué triste ahí va no sé Paula ahora sí ahí se ve sí bueno perdón no al contrario no decía mucho igual lo anterior sí déjenme que los ponga esto en modo de presentación así pueden verlo y estas eran de las imágenes ahora sí que necesitaba habla un poquito más fuerte ¿puede ser? ahí va ahí me escuchan ahí se escucha bien se escucha perfecto bueno estas eran las imágenes de las que les hablaba esta para mí representa muy bien lo que creo lo que creo de cómo hemos llegado a tratar a los pacientes en los últimos tiempos y también creo y esta es una conclusión que sí llegamos globalmente en nuestro equipo que esto es solo una parte de la realidad que existe también algo que tiene que ver con el vínculo con bueno se me puede otra vez la pantalla ahí que tiene que ver con cómo no solo los médicos sino todo el personal de la salud es tratado por la sociedad y cómo establecemos vínculos entre nosotros bueno en eso estábamos estábamos tratando de darle forma a este proyecto cuando explotó el coronavirus y las imágenes que nos empezaban a llegar y las noticias que nos llegaban de afuera nos hablaban de situaciones de colapso del sistema de salud de situaciones de mucha soledad de mucha tristeza de mucha enfermedad y de mucho aislamiento nos hablaban de personas que fallecían solas por estar aisladas y fue en ese sentido que entendimos creo que el hospital respondió todo el personal del hospital respondió muy rápido y muy efectivamente y entendimos que teníamos que prepararnos por una parte generar circuitos aprender a ponernos y sacarnos un equipo de protección cambiar nuestra manera de atender a los pacientes aprender a tratar una enfermedad nueva que no conocíamos creo que fue claro que nos enfrentábamos en una situación potencial de mucho sufrimiento y que si no buscábamos activamente estrategias para humanizar la manera de atender a nuestros pacientes este sufrimiento iba a ser mucho mayor entonces yo les voy a contar brevemente en esa preparación que estuvimos gestando entre muchos equipos los dispositivos que generamos muchos de los cuales ya existían o sea que solo fue reorganizarlos muchos de los cuales no utilizamos todavía y espero que no tengamos que utilizar pero se trata de dispositivos que sirven no solo para el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes como ser el seguimiento por psiquiatría virtual y presencial sino el soporte telefónico para la gente que se encuentra en situación de aislamiento por parte de las damas de rosa o de otros pacientes recuperados que se crecieron para hacerlo se nos generaron muchísimos contenidos online el equipo de psiquiatría generó muchísimos contenidos que en breve creo que se están a proyectar en los televisores para los municipios aislados para evitar el síndrome confusional y para evitar que estén postrados tuvimos que pensar y desarrollar nuevas maneras de comunicarlos con los familiares cambiar nuestra manera de dar informes hacerlo telefónicamente hubo iniciativa para enviar fotos de pacientes videos generar videollamadas se generó un protocolo para seguimiento de casos específicos de familiares en situación de mucho estrés o mucha presión por parte del equipo de psiquiatría y un psicólogo de familia que da este tipo de soporte y se encuentra el soporte del duelo también que se realiza en forma telefónica o tienen reuniones por Zoom con la licenciada Apple que es un dispositivo que ya existía pero que verdaderamente funciona muy bien y probablemente Mariana hable un poco de eso después en esto de que humanizar no es solo humanizar para afuera sino que es necesario empezar por uno se generaron muchos recursos para el personal del hospital muchos de estos como insisto ya existían pero se generó una demanda espontánea en psiquiatría específica para el personal del hospital que se encuentra desbordado hay un sistema de atención telefónica psicológica que es anónimo también para el personal está el programa de segundas víctimas que se puso también a trabajar con esto lo mismo que salud médica que es un dispositivo que ya existía pero que está al servicio ahora de esta situación y también mucho contenido online Marcos Ojeda Tato Álvarez mucha gente que se dedicó a generar contenido respecto a técnicas de relajación mindfulness yoga lo mismo que Mariana en ese sentido bueno hasta acá lo que fuimos generando ahora le doy la palabra a la doctora Paula Russo que también trabajó en la sala COVID para contar un poco la experiencia de cómo fue Paula Paula déjame compartir tu pantalla y la vas pasando vos así nos vemos lío ¿te parece? dale ahí voy hola bueno buenos días a todos bueno la idea de lo que hablamos con Pau es que yo cuente un poquito capaz cómo fue cómo fue atender a los primeros pacientes que llegaron al hospital antes de preparar esta charla hablé un poco con los residentes que estuvieron rotando conmigo Mariana Díaz Carolina y recordar un poco cuáles fueron bueno lo primero que nos pasó es evaluar un poco qué necesidades surgían de los pacientes que íbamos teniendo la verdad que hay básicamente dos tipos de pacientes en los pacientes que son autoválidos y los que no con respecto a los pacientes que no son autoválidos había que evaluar necesidades como darles de comer después ver qué hacíamos con los informes telefónicos que eso cambiaba mucho si el paciente muchas veces era autoválido lo daba él mismo su familia a veces nos pedían que lo llamemos nosotros también lo que decía Pauli de las videollamadas pacientes no autoválidos que estuvieron mucho tiempo internados le quedaron 35 días internados hasta que le dimos el arte epidemiológica la familia en algún momento tenía necesidad de ver a sus familiares y no solo que le contemos cómo estaban la necesidad de efectos personales de cómo armar circuitos para que la gente resuelva sus efectos personales desde audífonos celulares cargadores de teléfono objetos de distracción implementar si no está implementada la adecuación terapéutica en determinados pacientes a través de un informe telefónico con la familia y después algo que también nos surgió como necesidad en un momento es la despedida presencial de pacientes que estaban adecuados terapéuticamente y nos dieron tiempo de poder preparar a la familia de que su familiar estaba en su etapa final de vida que después creo que la gente del equipo de cuidados creativos va a charlar un poco de eso logramos que en dos casos por lo menos en mi sector se pudieran despedir de sus familiares en forma presencial para todo eso bueno nada reuniones entre equipos de médicos de planta que estábamos viendo pacientes con coronavirus para intercambiar ideas mucha predisposición por parte de la enfermería de la residencia del equipo de cuidados creativos de geriatría y mucho compromiso de la familia en todo eso y acá muchas de las fotos que les voy a mostrar son fotos que le enviábamos a los familiares antes de la videollamada empezamos a utilizar fotos a la distancia porque no entrábamos con nuestro celular propio pero sacábamos fotos desde la distancia y esta por ejemplo es una paciente que no era autovalida y que estuvo internada casi 35 días en el hospital y nuestra única cara visible éramos nosotros nosotros disfrazados o sea que era una cara visible difícil de reconocer donde bueno nuestro trabajo tanto de enfermería como de los médicos era darles de comer en estos pacientes salen de los protocolos teóricamente los pacientes tienen que usar barbijo si utilizan barbijo pacientes con deterioro cognitivo a veces es muy difícil entonces bueno uno se va adaptando a las realidades pasar a propiedad pública bueno trabajo esta es una de las enfermeras del sector dándole de comer porque las charlas telefónicas una de las cosas importantes es los informes médicos también cambian porque no había muchas novedades desde el punto de vista médico la familia quería saber si comió si no comió entonces a través de las fotos íbamos mostrándole más o menos a la hija como venía su madre y después esta fue una iniciativa en realidad de la residencia que en un momento empezó a pesar mucho también el tema de la soledad el aburrimiento el aislamiento y consiguieron mandalas y lápices para pintar y con eso lograron un poquito de bienestar en pacientes que venían ya internados hace más de 20 días esa la puse yo que es una iniciativa también por una idea del equipo de cuidados paliativos de ponerse una foto para que los pacientes supieran quién nos está atendiendo los chicos imprimían una foto y entraban con esto pegado en el camisodín para intentar un poco más de ver un ser humano y acá fue uno de los mensajes bueno después voy a hablar Mariana le dejo brevemente pero para que lean son mensajes por ejemplo en este primer caso son una de las hijas que logramos que bueno con mucho cuidado con la utilización del comité de infecciones acompañado por un médico que en un caso fui yo lo toca el doctor Cafferata las hijas se pudieran despedir de su padre o su madre en dos casos en forma presencial que creo que para un duelo es algo muy importante entonces nada la idea ahora le dejo la palabra creo que va a hablar Mariana es poder ponerla que sigue Pauli si querés esto es la capacidad de que tengamos nosotros como individuos o como sistema o como comunidad de transformarnos y adaptarnos a a las distintas etapas de la epidemia eso es más o menos la conclusión de esta palabra que es resiliencia creo que encaja mucho con todo esto que estamos charlando ¿qué pasó? ¿eh? ya estaba hablando ¿qué sabrá? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero está compartido el de Paula ¿no sigues ese? ay dejo de compartir ¿ahora si puedo compartir? ya te digo pero al intento de estar de compartir ahí está bueno buenas tardes gracias a a Paula a las dos Paulas a Paula a Paulita Gutiérrez a Paul Russo gracias a Julia por la invitación en realidad recién cuando escuchaba cuando escuchaba a Paula a las dos Paulas ¿no? en esto de humanizar la salud creo que para nosotros como equipo de cuidados paliativos más allá de que no es bueno que exista la pandemia sí nos alegramos de que lo que nosotros intentamos hacer desde siempre de reconocer al enfermo como una persona a su familia como como parte de la unidad de tratamiento que están sufriendo y viviendo lo mismo que la pandemia haga que esto se haga evidente es un un buen punto para nosotros digo algo que valoramos un montón y bueno nos sumamos un poquito a lo que venían contando las chicas nosotros la verdad que el trabajo que se está haciendo ya desde la residencia de clínica de todos los servicios de clínica desde enfermería desde kinesiología mucamas todos los que trabajan en los sectores realmente es un trabajo en equipo fantástico como tendría que ser vuelvo a decir como tendría que ser siempre ojalá que de esto aprendamos todos a que trabajar de esta forma es la mejor forma para los pacientes y para nosotros mismos que comparto bueno cuando apareció lo mismo que decía Paula cuando apareció nosotros veníamos con nuestro trabajo organizando muchas cosas con distintos proyectos para este año hasta que apareció la pandemia y como todos tuvimos que empezar a pensar cuál era nuestro rol ahora como equipo de cuidados paliativos en esta situación así que nos agarró como a todos como a todo el mundo como a todo el equipo de salud como acá en el hospital a todos los servicios a todas las acciones ver a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora todos con muchas muchas ganas de que de que todo salga lo mejor posible y con muchas ganas de colaborar pero con algo nuevo que nadie sabe qué es lo que nos espera con con un panorama bastante negativo de lo que se veía en Europa así que nos pusimos a leer a pensar tomamos mucho de lo que nos mandaban desde Europa de las guías distintas guías de España algo de Italia contactos con con médicos españoles italianos que nos decían a ver qué era lo que teníamos que hacer qué podíamos hacer qué podíamos ofrecer nosotros como equipo de cuidados paliativos así que fuimos pensando y organizando hicimos una propuesta de trabajo entre todo el equipo y lo presentamos al hospital al servicio de clínica proponiendo en lo que nosotros podíamos colaborar con distintos objetivos uno era proporcionar la atención de calidad a pacientes y familiares en la situación de fin de vida o en el proceso de duelo otro objetivo este es es algo que hacemos siempre el primero y el tercero es algo que habitualmente hacemos el tercero es proporcionar el acompañamiento y el soporte emocional de los familiares durante la enfermedad y después del fallecimiento y el segundo punto todos podrán recordar la vivencia por lo menos dentro del equipo todos la tuvimos y creo que en el hospital y en todas partes de esa de esa angustia de no saber qué es lo que pasa de ese de ese estrés sin tener todavía la sobrecarga de trabajo porque no había paciente todavía pero la angustia que generaba lo que podía venir y entonces la necesidad de proporcionar herramientas para poder manejar ese estrés y la sobrecarga emocional que causaba todo esto ¿no? entonces el objetivo nos planteamos esto y quiénes iban a ser la población que iba a ser beneficiaria de la atención nuestra del equipo de paliativos los pacientes con necesidades complejas de control de síntomas con enfermedad avanzada son los pacientes que habitualmente atendemos los pacientes que ya estaban en seguimiento que ya conocíamos y tenían que seguir atendiéndose porque el trabajo si bien todas las cosas programadas y los controles disminuyen los pacientes que ya están enfermos los pacientes con enfermedades avanzadas siguen estando y teníamos que seguir atendiéndolos y aparecía esta nueva población los pacientes gravemente enfermos por COVID o con COVID que por su situación previa por su pronóstico no tienen indicación de una asistencia o soporte vital o si no no iban a pasar a terapia intensiva ni ser intubados de acuerdo a una evaluación del TREAD ¿no? como recomendación general para los pacientes con sospecho o confirmación de COVID ahora yendo más a esto de la pandemia todas las personas independientemente de su edad y enfermedad tienen derecho a recibir la asistencia sanitaria adecuada y la intensidad de esta se determina según criterios objetivos y expectativas de resolución del proceso con buena calidad de vida y funcionalidad y la edad biológica no debe ser un criterio único para la limitación del esfuerzo terapéutico todo esto se recordarán en la charla que dio la doctora Pache Rosina de bioética donde se origina un documento entre el comité de bioética o bioética del hospital entre los distintos servicios y secciones involucradas en la atención de pacientes para hacer un triage para seleccionar a los pacientes que se pueden beneficiar con un pase a unidad cerrada y con métodos invasivos a los que no se van a beneficiar y los que no se van a beneficiar por su situación previa o probablemente fueran a andar mal aunque pasaran unidad cerrada bueno a esos pacientes igual hay que atenderlos hay que darles todo lo que corresponde para tratar de si es posible superar la enfermedad y si no se supera darles la atención adecuada para que puedan vivir lo mejor posible hasta el momento de fallecimiento y cuál es cómo accionar entonces bueno seguir con la asistencia de pacientes y las familias tanto en la internación como en consultorios externos y domicilios seguimos haciendo el equipo de cuidados paliativos que somos 12 médicos 4 enfermeros dos artes terapeutas que coordinan a los voluntarios que son 24 voluntarios todo eso tenemos que seguir trabajando y seguimos trabajando con una readaptación de el rol de algunos específicamente voy a después voy a contar y si Mariana puede algo del voluntariado la otra acción era para para prevenir o para ayudar con el con el estrés y la sobrecarga que podía generar en el equipo de salud y desde ahí desde Mariana Adwell que es una de las dos coordinadoras del voluntariado Paula y Gimbati es la otra que son las terapeutas y tienen formación en el área así prepararon un botiquín de autocuidado herramientas para el manejo del estrés que está en la intranet que son distintas herramientas desde meditaciones espacios de mindfulness distintas herramientas que todos pueden tener acceso de corta duración o sea que son muy factibles de hacer a veces en el transporte cuando uno va a su casa o en 5 minutos o 10 minutos que puede parar durante el día y pueden servir para para prevenir o para para ayudar a que uno pueda relajarse y trabajar con más tranquilidad y cuidarse uno mismo y lo otro es el acompañamiento de pacientes y familias ahora sí desde que empezaron a internarse con la llegada de pacientes de geriátricos a la internación pacientes que no iban a pasar que por este triage que en realidad no llegó a hacerse el triage porque no fue necesario porque los pacientes ya claramente tenían pérdida de funcionalidad patologías importantes previas enfermedades avanzadas neurológicas avanzadas no iban a ser no se iban a beneficiar con un pase a la terapia intensiva si estaban graves o si se ponían graves ahí es cuando empezamos a participar activamente en la atención de pacientes sumándonos al trabajo de Paula de todos los médicos de planta y los residentes de clínica y todos los que trabajan con los pacientes con COVID sumando tratando de aportar y colaborar con ellos en el seguimiento de las familias en esto de las videollamadas que contaban las chicas en tratar como decía Paula a los pacientes que andaban mal y que iban a fallecer en este momento que es factible de hacer porque no son tantos los pacientes internados y que pueden ingresar un familiar a despedirse o a los que no porque hay algunos familiares que no quieren entrar pero si quieren ponerse en contacto entonces a través de cartas a través de mensajes que mandan por audio que se los hacemos escuchar poder de alguna forma que estén cerca ser la herramienta que pueda acercar que pueda acortar todas las distancias entre la familia y el paciente el seguimiento de los familiares y el taller de duelo que esto ahora Mariana quizá en algunas palabras les va a contar de qué se trata que son cosas como decía Paula Paula Gutiérrez son cosas que se hacen trabajando desde el equipo desde hace tiempo y ahora continúa con los pacientes que ya veníamos viendo pero se suma a los familiares que están afectados por la muerte de un familiar por COVID les cuento un poquito la situación hasta el momento actual bueno hasta hace un par de días había 112 pacientes confirmados con COVID en el hospital 26 de esos pacientes eran de 80 años o más o sea el 23% de esos 26 uno solo venía de la casa el resto proveniente de geriátrico la mayoría con deterioro importante previo 8 hay 9 pacientes que habían fallecido en el hospital uno solo falleció en terapia los otros 8 fallecieron en la sala todos los fallecidos eran mayores de 80 años de estos 8 el otro era menor pero falleció en terapia estos 8 todos con diagnóstico de demencia 6 6 de los cuales tenían una demencia severa todos estuvieron sintomáticos desde el ingreso el estadía promedio fue de 11.5 días y 4 de estos requirieron sedación continua en los últimos días de vida para alivio de los síntomas que los síntomas eran en general la disnea y el desasosiego por la disnea de estos 25 pacientes 10 se fueron con alta hospitalaria uno a domicilio que era el que venía del domicilio y 9 a geriátrico con una estadía de 26 días por eso esto que contaba Paula de la importancia de que la necesidad de ayudar a los pacientes a acompañar cuando ya dejan de estar sintomáticos o algunos incluso nunca estuvieron sintomáticos pero tenían que estar internados y el tiempo empieza a hacerse prolongado y ver cómo poder hacer del día algo más parecido a un geriátrico que a un hospital de agudos donde toda la asistencia geriátrica no está ahí surge todo lo que los residentes se les fue ocurriendo lo de los mandalas las pinturas música ahora en el segundo piso hay algunos que cantan entonces entre todos cantamos bailamos y acompañamos como podemos a los pacientes 8 de ellos todavía siguen internados esto es un poco hasta acá lo queríamos contarles y ahora si Mariana no sé si estás Mariana todavía si acá estoy de compartir la pantalla y te doy la palabra Mariana si quieres contar bueno si cuento brevemente buenas tardes a todos es un placer estar acá y contarles simplemente querría agregar en relación al botiquín de autocuidado para profesionales quisiera agregar también que armamos un botiquín para el acompañamiento a los pacientes pensando también en prácticas que los pacientes con dificultades de respiración tengan prácticas para poder hacerlas en las condiciones en las que están con anclaje en la respiración y sin y también prácticas para los familiares porque los familiares en estas condiciones ya sean pacientes de cuidados paliativos o pacientes que todavía en esto a los pacientes COVID nosotros no sé si en esto Paula se ha podido llegar pero tal vez son prácticas que están disponibles para todos los familiares que trabajan en distintas áreas que por ejemplo sobre la fatiga del cuidador o la ansiedad que están ante tanta incertidumbre que sería interesante y que tal vez nosotros en el acompañamiento de soporte telefónico durante la despedida si nos da tiempo cuando nos da tiempo es una oportunidad de una vez que comenzamos el soporte de acompañamiento en la despedida poder tener algún tipo de intercambio y ofrecerles alguna práctica cuando la situación puede darse también el comienzo de despedida es un trabajo realmente en equipo estamos en conexión tanto con todos los equipos que cuando comienza este proceso y es un proceso para lo cual después de un primer contacto más formal comienza esta despedida que va drenando hasta la despedida final cuando digo que es un proceso porque el mapa no está o sea es un mapa que se va adaptando como decía Carlos que puede tomar la forma de carta de audio de video si bien ellos reciben el informe diario de la videollamada pero hay una necesidad a veces de expresar de preguntar y ese contacto se va haciendo cada vez más estrecho e íntimo la sorpresa es que frente al soporte este telefónico que pareciera que es algo que el medio no da la sorpresa es que se da un grado de intimidad y que la intimidad que merece el respeto a la muerte uno logra esa intimidad en el contacto telefónico es nuestra intención es nuestra intención con todos los equipos que compartimos esto y una vez que se da la despedida final en el caso que podamos acompañarla se le da como esa nota de parte del equipo de cuidados paliativos y del equipo de salud del hospital bueno ese acompañamiento en ese momento y luego se lo invita al taller de duelo que ya comenzamos la semana pasada tuvimos el segundo encuentro ayer los jueves de 6 a 7 de la tarde se da este zoom para los pacientes de duelo COVID bueno esto es lo que yo creo que termine gracias muchas gracias a todos por sus presentaciones hay una pregunta Vanessa de San Justo les preguntaba a Paula y a las dos Paulas si murieron solos todos los pacientes o en cuantos dejaron entrar un familiar con el equipo de protección hoy le contesté a Vane por chat por lo menos en los dos pacientes que tuvimos no tuvimos tres pacientes en mi sector cuando estuve yo una una de las hijas que los tres casos con Carlos Carlos corregime si me equivoco una de las hijas entró a despedirse con Carlos pudo hacer la despedida pero no estuvo en el momento del final de vida otra de las hijas entró acompañada por mí también estuvo un rato con el padre y se pudo despedir pero no estuvo en el momento del final de vida y otra de las hijas no hubo tiempo para se hizo todo el trabajo de preduelo por vía telefónica pero no no llegamos a tiempo porque el desenlace fue bastante rápido y no se pudo despedir y estos fueron los tres casos que yo tuve en el sector hubo otro paciente que falleció una paciente que falleció en la guardia muy rápido a las pocas horas de haber ingresado después hubo otra paciente que falleció antes que nosotros entráramos activamente en la sala de los pacientes con COVID y los otros hubo no hubo en ningún momento pudieron estar en el momento del fallecimiento estas dos pacientes estos dos que fallecieron lo que contaba Paula recién los otros se ofreció a la familia y no quisieron no quisieron venir antes sino solo por estar presente por videollamadas o por cartas o por otro medio de hecho de hecho ahora hay otra paciente que está que probablemente fallezca estamos haciendo el acompañamiento a la hija que le hemos ofrecido venir y tampoco no quiere con la videollamada le alcanza y prefiere no estar esto es un poco lo que decíamos antes ojalá que que todo siga más o menos controlado y con un viento tranquilo y podamos seguir haciendo esto porque me imagino que en una situación de más internación y más pacientes se va a dificultar se va a dificultar el que puedan ingresar los familiares a despedirse esperemos poder seguir acompañando de la otra forma siempre bueno buenísimo y quedaron unas preguntas para Lucas de la charla anterior Lucas te leemos la pregunta bueno con respecto a los hipoxémicos asintomáticos ¿se trata de tolerar la hipoxemia o más bien de evitar la utilización de ARM invasiva? es decir ¿no le impediría el acceso a oxígeno para subir la saturación? el tema es que se comporta de una forma particular esta infección y el paciente va a avisar con mecánica y con sensorio si va mal hay pacientes hipoxémicos que se los sostiene con oxígeno terapia tolerando grados leves de hipoxemia y evolucionan bien y es probable que estos pacientes sometidos innecesariamente a presiones positivas le generamos injuria pulmonar entonces tendríamos que tratar de evitar manejarnos con los criterios habituales y básicos de oxigeno terapia y de saturación si no más vale con mecánica respiratoria está ladrando el perro perdón no hay problema la misma persona que hizo esta pregunta nos comentó que le parece que es momento de discutir seriamente si se puede empezar a utilizar BNI y CAF es un gran problema no contar con ellos sin estar bien seguros que evitamos el contagio creo que igual un poco vos hablaste de eso previamente pero supés encarar una discusión seria sin información seria y con trabajos de mala calidad es una tarea prácticamente imposible lo que hay que abocarse en este momento es a tratar de generar información seria en base a información que logre responder las preguntas que todos queremos saber las preguntas de seguridad y las preguntas de eficacia con lo que tenemos ahora da lugar a encarar discusiones no serias son todo pareceres y opiniones y en este contexto y nos toca vivir este momento en realidad yo creo que manda la digamos las disposiciones de las terapias intensivas locales en definitiva los pacientes graves se los van a terminar quedando los terapistas y ellos se tienen que sentir cómodos de cómo están tratando los pacientes hay que hacer lo que se hace en la terapia intensiva de cada centro y que se va a ir modificando a medida que la información se vaya mejorando por ahora tenemos muy mala información bueno muchísimas gracias a todos por la participación muy buenas las dos charlas y nos vemos el miércoles que viene para el próximo webinar hasta luego gracias hasta luego buenas tardes gracias 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 gracias